Son las personas que menechen el mundo Esa es la fuerza para que tiren en buena dirección Gracias al amor, gracias a tú Has confiado en el que aquí estábamos creando Y es para eso que ahora soy, y yo soy, y tú eres canso Son las personas que menechen el mundo Esa es la fuerza para que tiren en buena dirección Esos señales que siempre he buscado Y en despertar vienen todos a mí y ahora entén quién soy yo Son las personas que menechen el mundo Esa es la fuerza para que tiren en buena dirección Podrás ver realidad el que pude soñar Y esperáis yo Gracias 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 A tú Gracias 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 Gracias.